Muy buenas en youtube, hoy es un nuevo video de Hogwarts Legacy, continuamos, estábamos esperando que crezca la discura en Sofía, aquí en este macetero grande, no sabía por qué donde se encontró el macetero grande, la verdad solo teníamos maceteros pequeños, y bueno pues al final hemos averiguado que tenemos que ir a comprar el plano de alguna manera a Hogsmeade, al nombre de los planitos, y bueno la semilla también la hemos comprado allí, en Hogsmeade, así que hay que esperar diez minutitos a que crezca, y después tenemos que comprar tres plantas de combate que las tenemos utilizadas simultáneamente, entonces vamos a centrarnos en eso, mientras se resuelve el tema, vamos a irnos al mismo a un campamento que veamos que tiene sin hacer, por ejemplo este campamento, ay bueno este ya hemos estado, el campamento de bandido es pequeño, vale, vamos aquí, lo hacemos y vamos a usar las plantas, espero que me resulte que no tenga que volver a repetirlo, y así bueno los cogemos y aprendemos el flipendo que es el último hechizo que nos haría falta, mira aquí hay enemigos ya, pero aquí es donde se ha dicho que me faltaba un cofre, no me interesa aquí, voy a seguir a verlo con calma, hostia el troll ahí grande, y aquí hay varios eh, vale, tenemos que usar las tres plantas, vale, aquí hay alguien, aquí una, aquí otra, vale, ya lo tenemos eso, el logro, vale, la raíz del problema, incapacidad de diez enemigos usando una mandrágora, de lujo, bueno, vamos a ponernos, cual nos ponemos, vamos a ponernos, cual nos ponemos, no me amalen estos ahora, vamos a empezar a reservar la magia, vale, porque iremos a hacer de misiones principales ya mismo, así que prefiero tenerla, vamos a empezar a reservar la magia, vale, porque iremos a hacer de misiones principales ya mismo, a tope, veis que de hierbas bueno de hierbas pociones herbovitalizantes tenemos 18 vale se completa esta localización de enemigos, cuando recogemos ese cofre con ese atributo y ahora solo nos faltaría pues lo he dicho, la cultiva y cosecha, la descolinosofia no se si se va a completar, no habremos dado tiempo seguramente entonces vamos a hacer alguna misión antes esta es la grosera garlic 2, vale vamos a hacer la sombra de la esperanza para traer al buen y se entere y quiere verme fuera de la aldea, vamos a hacer la sombra de la esperanza de sebastia y después nos iremos a lo de la planta que ya le habremos dado suficiente tiempo como para no sé dónde es está aquí al lado vamos con la escoba vamos con la escoba y a ver si vemos alguna cosilla interesante ya habéis visto que tengo el 62% de de cosas que echas en el juego está una reliquia de una catacumba que exige un sacrificio oscuro sé cómo suena, pero si esto puede ayudarte, merece la pena el riesgo ¿Ominis sabe algo de esto? ayudó a dar con el escriptorium donde descubrimos el libro de hechizos de Slytherin y está bien si Ominis va a estar allí iré no tenemos mucho tiempo Solomon quiere irse de Felcroft ¿qué? ¿irse? da igual tienes que retenerlo consíguenos tiempo Ann por favor haré lo que pueda estaré en contacto pero el arma es mayor ¿no? no puede sacar a Ann de Felcroft ¿a dónde irían? ¿cuándo volvería a verla? Sebastián no puedo creer que mi tío quiera irse de Felcroft Ann lo entretendrá es necesario nos hace falta tiempo ¿tiempo? ¿para qué? sé más sobre la reliquia he comparado el libro de hechizos de Slytherin con los textos sobre reliquias y sacrificios oscuros de la biblioteca y entonces me he dado cuenta de algo creo que la reliquia solo funciona en la catacumba ¿así que tenemos que llevar a Ann a las catacumbas y hacer un sacrificio? parece que se va a escribir cara a Ominis merece la pena el riesgo el mayor problema puede ser convencer a Ominis Ann solo accederá si él está con nosotros y tenemos que evitar que tu tío se entere de nada si va a ver al director podrían expulsarnos deja que me ocupe de Ominis esta vez en cuanto a mi tío ya no es Auron lo que no sepa, bueno, no nos hará daño buena suerte con Ominis hasta que nos veamos te avisaré cuando los cuatro debamos vernos en las catacumbas espera mi lechuza nos vemos pronto vas a mandar a lechuza ya que lo sé vale, vamos a misiones no nos ha dado tiempo no nos han pasado ni 10 minutos ni una palabra Nati cree que su madre la brosera no hay puede haber descubierto lo que estamos haciendo espera que su madre no sea tan dura de la mía y estar al lado de darle la con popi esto lo he hecho pero en galletas este pues se libra los los como se llama los bichos estos bueno, los bichos estos y no me sale galletas cogí 5 y ninguno era galletas una entrega de incidimente no solucionado por la campana rabia una misión de vale, devuelve la luna este demon guys este nada sin marcado la capa lo que debería hacer y allí encuentra la cueva vale, vamos a hacer esta va un elfo doméstico en apuros vamos a mapa el nivel 33 está ya inminente no tengo nada ahí cerca interesante muy interesante después cuando corregamos esta misión del conjuro de este de flipendo ya nos centramos en misión principal total lo estoy haciendo porque más que nada veáis como consigo el de esto y hago una misión secundaria pero el resto de misiones secundarias lo vamos a pasar puede ser de arrecadero y demás a no ser que sea de sebastián que lo encuentro como misión principal vale esta tiene que ser la cueva de tops creo que debe el resto lo considero secundaria sebastián sí porque es el compañero y hemos hecho un montón de cosas con él pero el resto bueno nati popi puedo conseguir vamos a ver quién hay aquí tops tops me manda dick estás aquí y si me caigo que la araña tío con fringo rebelio hay enemigos aquí arañas venga pues no hago daño ahora sí se ha quedado pillada con fringo con fringo con fringo con fringo me dan 10 por cada araña parece que tops estuvo están muertas las arañas seguro que se ha adentrado en la cueva bombarda la gente en realidad esto no es nada más tío ahí está bombarda con fringo bombarda bombarda con fringo vale y y y y y Vale, tenemos dos contenedores llenos ya Monedas de... después de comprar tanta cosa nos hemos quedado bastante fritos de pasta Ahí es el sitio donde mejor puede haber arañas Tela araña porque es bajo y es este Este, 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 este Esto, alguien que tenga... hay gente que tiene pánico a las arañas Este juego no puede jugarlo, ¿no? Bueno, ni este, ni el Skyrim, ni muchos más Hostia, está grande ¡Ah! ¡Ah! ¡Merda! Venga, va, está en la carne En la carta Amo, si busca a Tops, que sepa que ha conseguido secar Secar todas las sanguijuelas que hay y debe adentrarse en la cueva Tops, espera que el amo ayude a que vuelva Es demasiado peligroso para que el amo lo siga Y por favor, tenga cuidado con las arañas Tops Eso no ha sonado muy tranquilizador ¡Confrindo! Anne está preocupada Dice que Sebastián le pidió que yo la acompañaría si decidía reunirse con él en las catacumbas Pero ahora le ha pedido que se reúna con él de inmediato y que vaya sola Dice que no parece él Reúnete con nosotros en las catacumbas tan pronto como puedas Espero haber expresado mi mensaje con claridad con la pluma ¡Me he venido! ¡Nos subestimos a las arañas! ¡Vale, vale, vale! ¡Ataca, ataca a las otras! ¡Ataca, ataca, 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 ataca! ¡Bua! Si tenéis que empezar el juego os recomiendo que el imperio de los primeritos Bueno, primerito no vas a poder, pero cuantito podéis aprender imperio No me deja hacer el especial con granja grande ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¿Ves que me mata? ¡Ves que me mata! 8 patas son demasiadas rebelio los caminos ya que se cortará se la abre aquí ¿como esto? vamos, se encuentra cadáver de Tops es que la araña ha podido con él Tops le ha fallado y merece un castigo Tops se siente débil tiene sueño Tops te ve pobre Tops lo dejaron aquí solo con las arañas dile a Dick lo de su amigo si, aquí que es no puedo hacer el hechizo aquí venga va si, aquí sí me gusta que nada me lo ajuste en el juego este que me sale ñas, tío con fringo esa mesa me resulta familiar parece que he vuelto a la entrada de la cueva el amo de Tops es odioso para que va por él vale, avisamos a Dick que está en la sala de los menesteres y de paso pues cogemos también la poción y tenemos el tema de Sebastian que yo creo que está a punto de su desenlace vale vamos a hablar con Dick no a ver gracias ya la tenemos ya he vuelto de la cueva, Dick espléndido Dick esperaba que le diese recuerdos a Tops siento decirte esto, Dick pero Tops ha fallecido parece que no logró evitar a las arañas oh, cielos era lo que Dick temía solo en esa cueva tanto tiempo pobre Tops Dick y Tops tenían un amo en común cuando este murió nos separaron Dick siempre deseó que a Tops lo destinasen también a Hogwarts Dick tiene suerte de servir a brujas y magos tan amables como tú Dick extrañaba a su queridísimo amigo y brindará por él con el corazón apesadumbrado Siento mucho lo de tu amigo Dick gracias eres muy amable Dick necesita tiempo para asimilarlo si te parece bien el fuego doméstico en Apuros completado y el 33 tenemos un punto de talento y vamos a aplicarlo ya no es provocar daño de un objetivo maldito ¿qué caso daño de todos los objetivos malditos? es muy desafectada vamos a ponernos vamos a ponernos esto vale vamos con la profe mapa este es el final no, no ¿dónde está la profesora? aquí vale, vale quiero decir la profesora de arqueología tengo que estar ahí ahí viene el doble flipendo y esto es lo que nos sirve para completar las pruebas de Merlin que me faltan que es la del dado por encima de la columna a mí es algo que me fascina ayer me pasé horas podando mis arbustos autofertilizantes y mis arbustos nerviosos se me acabó haciendo de noche ¿qué estuvo haciendo? cuidado si hay algo que me guste más que ver crecer mis plantas es ver como mis alumnos cuidan de las suyas y ahora aprendemos flipendo barbilla arriba varita un poco suelta todo está en la muñeca pruebe a ver céntrese para usar este hechizo no hay nada más humillante que lanzar a un compañero por los aires cuando solo querías mover un par de macetas logró hechizante aprende todos los hechizos bueno se han aprendido todos estos dos no el crucio y la braquedabra porque no entran dentro de vale vale perfecto pues muchas gracias profesora ahora ya podemos hacer la misión de Sebastián hominis ha enviado un lecho del mensaje en el que está preocupado por Sebastián debería reunirme con él y con él en las catacumbas en las catacumbas nivel recomendado 28 habrá quedá habrá vale mapa punto vamos allá un flipendo no sé si es muy seguro explorar ahí sebastián ha ido demasiado lejos viste lo que hay en las catacumbas no puedo quedarme no espera Ann hominis estaba dispuesto a poner en peligro a la aldea y a sí mismo con la esperanza de que una vieja reliquia pudiera curarme lo lamento hominis asegúrate de que esté bien vale me alegra verte aquí mira que se tira donde está Sebastián dentro de las catacumbas me sorprendió que no estuvieses con él hominis para juraste que no dejarías que Sebastián diese este paso pero aquí estamos es mi culpa me equivoqué pensaba que pararía debería haberlo detenido antes Sebastián está metido en un buen lío voy a volver a las catacumbas a buscarlo Ann tiene razón está en peligro él y toda la aldea esto está infestado hostia inferi ¿inferi? ¿de qué estás hablando? ya verás debemos darnos prisa Sebastián debe de haber perdido la chaveta la última vez que estuvimos aquí estaba todo plagado de arañas lo peor está por venir busquemos a Sebastián rápido ¿dónde estaba Sebastián cuando Ann y tú lo encontraste? ahí viene ahí delante en la gran sala con fringo oh hostia 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 hay muchísimos más inferi que antes no hay ni barastro no hay ni barastro ni siquiera hostia hasta aquí oh he haunted opines con fringo que res vos no nos ha dado año Ah, tengo que estar ahí A la fuerza Compringa, bomba De pulso Compringa Compringa Hasta cuando no se está aquí Compringa, bomba De pulso Espera un momento Estaba muy preocupado por Sebastián Ni siquiera me di cuenta de que Ann iba a por Solomon Cuando vio los inferi Pensó que estaban atacando a Sebastián Pero entonces él le mostró la reliquia Y dijo que había aprendido a usarla ¿Los grabados de la reliquia eran inferi? ¿Y Sebastián había conseguido crearlos? No exactamente Los está controlando Es magia oscura poderosa Crear inferi es muy difícil Pero controlarlos Mientras Ann y yo bloqueábamos a los inferi Para que no escapasen Sebastián no hacía más que murmurar sobre curar a Ann Cuando Ann dijo que no podía quedarse aquí No entendí sus intenciones Solomon había amenazado con ir a ver al director Si Sebastián manejaba magia oscura Tengo que llegar primero a Hogwarts Y ver al profesor Black para maquillar la historia Y que piense que es un lío familiar Volveré en cuanto pueda A ver si puedes hacer que Sebastián entre el rodón Tenga cuidado ¿Tenga? Ahora no sé No sé No me ha dejado vencer Me había salido otro ahí Ahí está Rebelo Depulso Acción Aguilar 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 Que hirió a Ann Pero con esto podré controlarla Como controlo a los Inferi ¿Qué control? Tuve que luchar con Inferi sin parar Pero que habéis hecho Acción reliquia La reliquia La reliquia Pelear yo con el tío Ahí te digo A mí no me toques Es que a mí no me parece una mano encima tú Está flipando Lo siento Era necesario No, no soy de verdad Vale ¿Este por qué no lo he hecho con su tío? Debe ser yo Ah, es que No 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 Debe ser yo Debe ser yo Bombarga Compringa Inferi De pulso No Cogerle Peleamos No, tío Espera Espera Cuando voy a hacer lección Es cuando Bombarga Es pelear Lo siento Era necesario Distinto Es pelear Bombarga Distinto Es pelear ¿Qué haces? Se ha cortado Es pelear Es pelear A poparla Dejendo Guaya, hostia La he metido ahí Es pelear Distinto Lo siento Era necesario Es pelear Es pelear Vale, se ha pasado el morado Ay, 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 ay Me he equivocado Ha sido demasiado lejos De pulso Es pelear Bombarda De pulso De pulso De pulso De pulso Bombarga Lo siento Era necesario De pulso De pulso Va, me va Va Es pelear Es pelear De pulso Bombarda La Es pelear Lo siento Era necesario No 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 se da culpa del tío, ¿no? No puedes curarla, Sebastián. Déjalo ya. Ahora que te habrá. No dejaré que sufra. ¡No vas a la cadabra! Hostia, el Sebastián se le ha ido a la flapa ya. Se la ha ido. Se la ha ido del todo, ¿eh? Ha matado al tío. ¡Incendio! ¡No! ¡No! ¡No importa! ¡No! 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 debería conocer esas maldicias has perdido el control no no puedo pensar ahora tengo que irme espero de la oportunidad aprenderla cuando he dicho eso pero debo buscar a hominis sebastián por favor ahora no me siento bien nos vemos luego en la bóveda de acuerdo no me la da no me la da no me la da la misión nos hemos quedado sin un conjuro en un hechizo de los buenos tenemos tiempo a ver si nos dice algo o qué qué oscuro está eso nunca me había detenido antes qué mal no que ha hechizos así perdibles bueno pues no entonces lo vamos a dejar aquí lo dejamos aquí después de que sebastián le había dado para que abra su tío y se lo haya cargado ya no aprenderemos ese conjuro chiquito pero que lo podemos hacer si os ha gustado este vídeo ya sabéis darle like y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y Gracias por ver el video.